Gracias. La justificación de lo que una escuela realiza para también dar el efecto, el valor que los principios constitucionales eviten para garantizar una educación segura, una educación que sirva para preparar al futuro ciudadano del país. Y aquí, repito, por coincidencia, he tenido la oportunidad de llegar y ser testigo de estos eventos. Y hoy lo quiero aprovechar porque es el marco valioso, importante en la vida y trascendencia de esta institución. Y aquí, aquí va a quedar en los anexos este amplio espacio que sirve precisamente para aglutinar a la comunidad escolar y dar a conocer informes, actividades que se conjugan para alcanzar los propósitos y principios que nosotros como maestros y en nuestro hacer descansa la autoridad educativa para que tenga efecto la educación. Como compañero, como colega, como la persona que a través de este largo tiempo y en la convivencia profesional me he percatado del desempeño de mi compañero maestro Alfonso Montaño Ruiz que en su tránsito como maestro y como director de esta escuela pues en su decisión personal de retirarse yo quiero en presencia de ustedes que sin temor a equivocarme se han dado cuenta de la participación el desempeño del maestro claro apoyado también por mis compañeras y compañeros que que han abrazado siempre las indicaciones y sometidas al análisis de todo este colectivo docente para buscar siempre los momentos los espacios los niños las posibilidades de evitar una mejor atención a sus hijos nuestros alumnos y bueno aquí está la nuestra aquí están los hechos que mi compañero maestro va a dejar y sin temor a equivocarme también aquí en la presencia de algunos ustedes están y va a quedar la acción de su participación como responsable de la elección de esta escuela y el caso de la señora que tan distante y teniendo teniendo el servicio allá porque ha preferido mandar a los hijos acá precisamente por la historia que ha escrito mi compañero maestro mis compañeros maestros de venir acá entonces yo puedo decirle al maestro que su retiro que su retiro digno que su retiro es honroso que su retiro es significativo marioso por la huella que deja por la trascendencia que deja y yo humildemente promoverlo aquí a entregar algo que materialmente si tendrá el efecto del tiempo de la noción del tiempo y yo sé yo sé lo que molesto ocupará también un lugar en el muro de la casa del hogar y cuando lo vea su mente regresará acá hará el viaje para reportar toda esa vida que entregó a este pueblo entonces me permiten con el aval de todos ustedes venir a dejar en las manos de mi compañero y yo siento que también en su corazón este es el resto gracias 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 Fíjese así reconocimiento al profesor Alfonso Montaño Ruiz por su desempeño cumplido responsable y profesional en la formación bueno este logro fue compartido apoyado por quienes también siguen demostrando sobre todo vergüenza profesional en nuestro desempeño como docentes y cierro con estas con este pensamiento del poeta está bien el reposo del sembrador es justo después de la jornada que el aramán augusto con que la tierra arroja serenamente el grano espello mas a veces llega a cansar la mano está bien un instante de calma reflexiva no de abandono inútil y de pereza altiva salve maestro símbolo augusto en el altar del aula tu barro equidistante en el modelo de tu voz de plasma y tu nido de gloria esclarecida en la escuela integral donde toda esta salve maestro salve que florezca de ti todas las ansias que dios bendiga que dios bendiga tu vida maestro gracias gracias profe juan pero esto no lo logro si no tengo el equipo de trabajo de maestro que me ha acompañado sí muchas gracias a todos muchas gracias a todos y mis compañeros maestros les pido un aplauso por favor porque es parte del equipo de trabajo no ha sido mío el trabajo si yo no tuviera ese personal docente a mi cargo no se logran los objetivos que nos pide la Secretaría de Educación sí les agradezco mucho por su presencia y este reconocimiento que me hacen gracias gracias a todos y por favor en la zona escolar fuerte el aplauso para todos ustedes asistentes a este evento con gran importancia especialmente educaciones del equipo